queridos hermanos en cristo que dios y la santísima virgen maría de guadalupe les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes junto a sus familiares hermanos en esta ocasión daremos a conocer el mensaje de nuestro señor jesucristo a la vidente cristina gallagher de irlanda el 16 de julio de 2024 nos cubrimos y sellamos con la preciosísima sangre de nuestro señor jesucristo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el último secreto de fátima está a punto de cumplirse pronto el tercer mundo la locura se extenderá por todo el mundo pueblo mío los relámpagos brillarán por todo el cielo ustedes temblarán de miedo pero la persona que se ha vuelto hacia mí no tendrá miedo les he dejado los sacramentales que les ayudarán y los protegerán en unión con el rezo del rosario cuando mi iglesia y sus sacramentos no estén con ustedes en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hija mía deseo que reveles lo que te digo a la gente del mundo a mi sagrado corazón le duele que se haya producido tal profanación de mi iglesia y ver que todo lo que es mío el señor y dios de todos ustedes está siendo retirado como podrán mis pastores contemplar y permanecer en aprobación de su destrucción mientras se desechan los mismos sacramentos de su señor dios los espíritus oscuros del infierno están sobre su mundo y cuánta necesidad tienen del pan de vida cuán precioso es el santo sacrificio de la misa en latín por su reverencia como lo odia el diablo el mundo está maduro para recibir el secreto final de fátima que está a punto de cumplirse pronto la locura del tercer mundo se extenderá por todo el mundo y matará a una multitud de personas lo que están experimentando ahora de la retirada de ciudadanos de sus hospitales está solo en sus primeras etapas se les negará toda necesidad y facilidad en su tiempo mientras esperan la marca de la bestia en forma del chip allí se contendrá toda la información sobre su persona para la destrucción de muchas muchas almas que serán separadas de la vida en mí pronto todo lo que posees te será confiscado el ejército rojo está a punto de tomar el control como miro a la gente de un mundo que no quiere conocerme estoy abandonado por todos lados porque muchos han sido cegados por el maligno y las personas por quienes derramé mi sangre se han dejado llevar por el engaño más oscuro del infierno hay del hombre que abandona mi vida y mi sacrificio el infierno lo espera pero se le niega su realidad misma cuán real es y espera a muchos que viven de la carne y del mundo el hombre no vive solo de pan sino no de mí su señor dios ustedes mi pueblo en la casa de mi madre este día cuántos de ustedes son pero permanecen sordos les he mostrado el poder de mi mano en amor y misericordia para sanar y convertir a muchos pero sus corazones están cerrados mi iglesia su destrucción ha comenzado ahora experimentarán muchas calamidades en su mundo todo tipo de desastres pero los más dolorosos son los desastres preparados para sus almas se abren camino entre el mal que les rodea y que envuelve sus almas en el pecado como aclamado mi sagrado corazón a ustedes muchos de ustedes han perdido la fe como serán testigos de la muerte del alma mientras duermen en su carne y se dejan llevar por el mal que los rodea ustedes que escuchan saben que la única iglesia que tendrán será oculta reprimida y subterránea muchos de mis sacerdotes serán martirizados muchas de mis iglesias arderán hasta los cimientos con mi cuerpo y mi sangre en ellas se les negarán mis sacramentos en su mundo habrá incendios que destruirán a gran escala el clima se volverá muy anormal y gran parte de esa anormalidad será causada por el hombre no les quedará nada los desastres y las enfermedades se multiplicarán y gran parte de ellos serán causados por el hombre cuando presencia en tal cosa saben que mi mano está cerca el hombre de destrucción será asesinado en su propia sangre porque ha permitido el derramamiento de sangre de otros y el infierno le espera por la eternidad los llamo gente del mundo apartarse del pecado a recibir urgentemente el sacramento de la penitencia en arrepentimiento por sus pecados y a través de él recibirán misericordia para ustedes mismos muchos serán asesinados mediante un punchazo artificial que es mortal las vidas de los bebés no nacidos son sacrificadas a satanás y a muchos otros también hijos sacerdotes prepárense para la persecución que les espera no se desvíen sean fuertes en mí yo viviré en ustedes si confían en mí mi sagrado corazón está agobiado por lo que les espera pueblo mío conforme mi mano se acerque al mundo los relámpagos destellarán por todo el cielo ustedes temblarán de miedo pero la persona que se ha vuelto hacia mí no tendrá miedo les he dejado los sacramentales que les ayudarán y los protegerán en unión con el rezo del rosario cuando mi iglesia y sus sacramentos no estén con ustedes a quienes vienen a las casas de oración de mi madre solo para los aniversarios les ruego que vengan aquí lo más a menudo posible para orar y ganar las muchas gracias que pueden recibir para sostenerse o mi pequeña como recibo todo lo que soportas tu cruz se ha vuelto pesada en unión conmigo recibo cada uno de tus golpes y enfermedades ofrece me lo todo cuántos necios se burlan y descreen de mis palabras que vienen a través de ti pero sólo los necios se burlan de ti te he suplicado pueblo mío que cuides de mi sierva la necesitarás porque quienes la ayuden recibirán una gran misericordia de mí y el hogar al que entre será verdaderamente bendecido ella es mi profetisa y ha sufrido por ustedes y ha hecho su ofrenda a mí por ustedes saben como leen en el libro por lo que hagan por mi profetisa recibirán la recompensa de un profeta ella los conducirá a un lugar seguro si se lo permiten seré yo jesús quien la guiará en su nombre cuánto la necesitarán los bendigo en mi padre yo jesús su hijo y el espíritu santo